papá una muy buena pregunta en el vídeo de pues a ver cómo usted a ver usted cómo la siente le dice el desarmador que está utilizando está todo chueco y ya invierte en tus herramientas si veo tus herramientas algo corriendo de tu disque taller de antemano no sabe que los ajustadores tienen que estar doblado para que agarren bien la lo que es el ajustador estoy viendo que no saben nada por eso me da coraje a veces que me preguntes cosas de esas compa es importante compa fermín sandoval saludos primero que nada el que pero claramente podemos aceptarle un depósito para comprar buenas herramientas y le molesta verla si no pues no nos vea cuídese mucho saludos